aquí estamos en el paraíso disculpe el mirador el paraíso del mundo aquí podemos observar primero la vegetación la montaña montaña virgen y después nos vamos hacia allá observamos las piedras de ballena continuamos hacia acá llegamos a donde llamamos boca brava por ahí se ubica coronado de osa continuamos subiendo por el río terra hasta llegar a donde llaman las bocas y después observamos hacia el fondo del de las bocas observamos la isla violines continuamos hacia arriba donde tenemos un sembradillo de arroz y palma hasta llegar a la camaronera continuando hacia y allá a la camaronera observamos lo que es boca bocasierpe y la isla violines continuamos hacia arriba por el río terro hasta llegar a ciudad cortés y después continuamos entre sembradillo de palma hasta llegar a palmar norte donde observamos el puente grande del terro como ustedes pueden observar desde esta desde este lugar tan panorámico se disfrutan lo que don pedro nos está describiendo porque él al igual que los demás vecinos que están unidos hoy con ese fin de que usted venga a disfrutar acá con ellos don pedro ya ha descrito de una manera generalizada lo que encuentran ustedes cuando van a llegar a este lugar tan maravilloso y tenemos también a juan carlos a ronald también tenemos a germini y su pequeña verdad juridia mucho gusto muchachos este ustedes nos han invitado para que viniésemos a participar con ustedes nos han atendido de una manera maravillosa con un calor humano y importante es que le describamos a las familias a los vecinos a los que quieran venir a este lugar qué es lo que ustedes pretenden que lo con demostrarle esto al mundo qué es lo que ustedes desean con ello buenas tardes bueno la idea que consiste es unirlos como crían comunidad como grupo y tratar de darlas a conocer las maravillas que ofrece este lugar este pueblo aquí senderos cataratas tilapias cabinas entonces un conjunto de cosas muy bien muy interesantes que tenemos y les pedimos que por favor los ayuden que los visiten para darlos a conocer y salga adelante con los proyectos yo estoy de acuerdo con lo que dice mi amigo juan carlos con todos los proyectos buenos para esta comunidad de aquí arriba que les podemos ayudar en todo de aquí y nos puede ayudar a nosotros también hola hola buenas tardes mi gente linda este de aquí de san rafael de ciudad cortez saludos un abrazo en la distancia igual manera yo estoy de acuerdo a lo que dicen nuestros compañeros los comentarios que se han hecho y tenemos un pueblo muy demasiado lindo muchas cosas hermosas ya es creación de dios naturaleza total algo este espectacular algo que se puede desarrollar pero si necesitamos la ayuda de ustedes en realidad que nos visiten que vengan que vean que disfruten este la verdad que es demasiado bonito a este pueblo san rafael de ciudad cortez la verdad que es muy poco conocido y queremos que a nivel mundial y personas puedan venir este a disfrutar y desarrollar este hermoso pueblo bueno como dijo mi mamá que vengan a disfrutar en este paisaje para que nos conozcan y nosotros poder ayudarlos a ustedes y como dijo mi mamá este es un pueblo maravilloso para que nos vengan a visitar tegras este los invitamos a que vengan y disfruten de este maravilloso pueblo que se ve este paisaje este valle tan hermoso que podemos ver desde este punto de vista verdad este es una frescura hermosa bueno ahorita está un poquito lo que es oscuro pero aquí se aprecia demasiado lo que es este en las tardeceres lo que es el sol lo que es la luna lo que es este la oscuridad muy hermosa las nubes también cuando se pone espejado es algo maravilloso una brisa hermosa totalmente algo natural desde ya este le estamos ofreciendo de que vengan y disfruten les ofrecemos hospedaje este tú en lo que es montaña y lo que es ganadería muchas cosas en cataratas bueno muchas especialidades que podemos encontrar aquí se lo podemos estar ofreciendo para información con nosotros pueden llamar a mi persona al número ocho tres ocho cuatro noventa y tres cuarenta y ocho y estoy para servirles les repito nuevamente mi número ocho tres ocho cuatro nueve tres cuarenta y ocho hace cincuenta años aproximadamente los primeros vecinos vivían en balsar y en ese entonces por aquí lo que vivían eran algunos indígenas y entonces los mismos indígenas nos dijeron que aquí se llamaba serrón era era conocido como serrón la parte alta de balsar arriba bueno aquí nos esperamos en esta viendo serrón este muy bonita buena vista de todo este turismo a caballo este comillas ahí de hecho al jugón algo algo natural este animales este aquí los esperamos y debemos quiero traerlos a la entrada de balsar este los traemos y este aquí aquí le damos todo lo que lo que necesitan y aquí los mi número es ochenta y tres cero uno cuarenta y nueve y cuatro para que nos contacte aquí estuvimos gastaron para que el número para que nos llame al ocho tres cero uno cuarenta y nueve y cuatro igualmente como mencionaron los compañeros este estamos en la mejor exposición a las órdenes para que los visiten puedan apreciar y conocer estas bellezas naturales que dios ha regalado este mi número es el ochenta y ochenta y dos cuarenta y siete doce para cualquier contacto o cualquier cosa que quieran conocer de nuestro pueblo ahí estamos para servirles muchas gracias nos despedimos de todos ustedes desde este sector invitándolos para que puedan contactarse con ellos y venir a disfrutar de las bellezas que hay en este lugar hospedaje comida a la leña tours hacia los lugares donde pueden accesar con caballos tours a caballos tours a los lugares donde tienen el ganado y disfrutar de la montaña el aire puro de esta belleza natural que reina en este sector que dios los bendiga que dios bendiga este proyecto de estas familias que se han unido de una manera increíble esperando que todos ustedes puedan venir y disfrutar con ellos todas estas maravillas